Ok amigos, es un 2006 Lexus GS300 El error que sucede es que cuando es este tipo de llave, la llave inteligente que tiene el botón para prenderlo o que el control remoto está junto con la llave lo que hacemos es que nunca calamos la llave para abrir la puerta Llegamos, utilizamos el control remoto, abrimos el carro, lo probamos, vamos y venimos, etc, etc y no probamos la llave de metal hasta cuando el control ya no funciona o se muere la batería del carro y tenemos que utilizar esto y es cuando nos damos cuenta que no funciona ¿Por qué? Porque no pertenece al carro, no es del carro Alguien se le perdió, así lo compraron o lo que sea o de la agencia, nada más necesitaban que no se viera, que le faltaba algo le ponen de cualquier otro carro, de las que tienen de reserva de basura y así se las dan Entonces vine a ser ya la llave que es Si se fijan, ni siquiera es el mismo estilo El estilo de esta llave es de los 2009, 2010 para adelante De cualquier manera, siempre cuando compren o estén calando un carro pongan la llave Y calenla, ok Se ahorran un dinero, en este caso los de la agencia fueron los que me hablaron para hacer esto Pero en cualquier otro caso, ustedes son los que vendrían pagando los 80 dólares o mínimo Eso es lo que yo ando cobrando aquí Que les costaría hacer eso Aparte, si están en una situación en donde no pueden entrar al carro Como ya pueden ver aquí Fíjense como lo han dañado ya Ya les pasó Como está Abierto hasta el marco de la puerta Ok amigos Un consejo, cuando agarren un carro Traten, prueben la llave en todos los cilindros que tenga el carro Ok, buena suerte Bye